Hola bonillas, car bonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en el Death Universo, vamos a jugar la arena de King's Dome Y vamos a ver como se nos da, es la primera vez que voy a jugar en esta instancia Es de grado 5, de dos jugadores Y bueno, la verdad es que tienen bastante buena pinta estos nuevos mapas que estoy jugando ahora El legendario, y evidentemente grado superior a 83 creo que es Vale, perfecto Pues, esta pantalla sí, la he jugado Vale, esta más... es otra que he jugado de grado 2 también Pero vamos, en principio prácticamente... ¿Vas de tanque? ¿En serio? Pues yo creo que vamos a hacer menos daño todo que, vamos Pero bueno, a ver si lo conseguimos Vale, esta ya la jugué y al principio no es que sea difícil Lo difícil es lo último, ¿vale? Pero claro, tanque, te vas a quedar sin mana Y un tanque y un sanador que no hacemos ni puta mierda de daño Así que estamos jodidísimos Pero bueno, a ver si nos los cargamos rapidito estos Voy a hacer de aquí... Como ya estáis viendo, ¿vale? Me he cambiado de arma Me he puesto el mandole Vale, porque me subía más precisión Más restauración Más salud Me subía todo básicamente Entonces decidí Matar a este tío Decidí cambiármela y mirar ahí Como mola, ¿eh? ¿Habéis visto? Queda guapo azul y blanco Yo te gustaría ser como yo, ¿eh? Amigo ¡Ah! ¡Amigo! ¡Iji, ji! ¡Eh, vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Dios! Meto esto aquí así Perfecto Bueno, me han dicho que esta es una de las más difíciles que hay Una de las estancias más difíciles No sé si es por... Por los monstruos O porque es muy larga O por qué, pero... Pero tanque te están jodiendo, ¿eh? Y estamos empezando Así que tú verás lo que haces, tronco Que yo aquí estoy solo para dar vida Básicamente Mirar Voy a enseñar el arma que... Que me tocó El arma que tenía Era esta, ¿vale? Que ya no puedo ponérmela, evidentemente Porque he cambiado los poderes ¿Vale? Entonces, mirar todo lo que me restaba 42 de restauración 13 de vitalización 14 de fuerza 3 de precisión 26 de poder 52 de salud Y me quita 10 de... Puntos de daño por segundo Y esta es la que tengo ahora Nivel 85 Y la que tenía era Nivel 83 Sube dos puntos Pero me sube bastante Y por lo demás Yo creo que es igual Sigue estando todo... Correcto Sí Venga, vamos Vamos, amigo ¿Quieres ser mi amigo? Jeje Vamos Anonymous Liga Anonymous Vale, perfecto Pues aquí es la última zona ya En la que hay que luchar Si no me hagan el recuerdo Pero aquí, claro Mirar los grupazos que hay De gente Y puede ser bastante Complicated A ver Tío Maestro del ritual Vale Perfecto Vamos a poner una protección De estas aquí así Porque este de fuego El de fuego Creo que daba Da defensa No, da salud Se duplica la salud Siempre que haga un poder No siempre En algunos poderes Se duplica Entonces Dejar a mi chico Dejar a mi niño Que nadie lo toque Ahí Ah, doy doble Perfecto Mándole este mola, ¿no? Porque a toda la línea Que dé el mándole Le voy a quitar Vida Quito 100 Unos 100 Por Por cada ida y vuelta Quiero decir 200 Por cada bicho Más o menos Una media Puede ser algo más Puede ser algo menos Pero más o menos Pues la verdad es que se trata Todo ahora En esta zona Aquí Donde estamos ahora mismo Tienen que salir 4 oleadas Llevamos una Y No es difícil Pero es muy Es muy pesado, ¿no? Porque son muchos bichos Y demás Entonces Va, este lo cargamos Pero ya Ahí Toma por culo Anda, mira Tú, déjame, amigo Nunca mejor dicho Toma este poder ¡Oh! Se ha cubierto ¡Será perra! Vale, yo voy a estar dándole Todo el rato así Para que no se cubra Y si se cubre Que se caiga Básicamente Para romperle la guardia En realidad El sanador Aparte de sanar Es lo único que hace Porque siempre Como está A distancia Cuando pulse el triángulo Si el otro Se está protegiendo Con esto Lo que vamos a hacer Va a ser reventarle ¿Vale? No dejarle que se proteja Para que Nuestro compañero En ese caso No le dé todo el bajón Ahí Toma ya Este me lo cargo Pero yo solito Hombre, también tiene Poder de fuego Que se parece que no Pero Le quita Le quita algo de vida Joder Es que le hago 700 De año Y no le quito nada de vida Es increíble Estos bichos La vida que tienen Por Dios Quita, hombre Vale, perfecto Vamos aquí Joder ¿Vienen más o qué Tronco? O es lo que me parece A mí Madre, vale Esto Esto va de lujen De lujen De lujen De lujamen Como diría En mis tiempos antaños Vale, como veis He cambiado de poder Lo que es La supercarga La he cambiado Para probar Básicamente A ver si Pues a ver si Con este Con esta supercarga Cubro un poquito más Vale Lo que es Me ocupa un 35% Es un 15% Más que la No, un 10% Más que el otro Poder que tenía Y bueno Quiero ver a ver si Con esto Doy un poquito más de vida No haré daño Porque este creo que No es de daño Pero Supongo que haré Un poquito más de vida A ver A tope Vamos Dios Se acabaron Se ha tirado Los dos Ahora si Te he cogido El poder Vale, vale Vale Pero que puta mierda Si no le he quitado vida Venga Vamos a ir a tope Dios Ese poder Mola que flipas Cuando das ahí 8500 vueltas Hablo del El del amigo ¿Vale? Debe ser exagerado Ahí todos los puntos Ahí Eso debe de molar Te flipes Y se agarre doble Tronco Te estoy dando con esto Tírate Claro, macho Se está protegiendo Le doy al triángulo Lo dejo mantenido Le doy a tirar Pues le he tirado a la vuelta No a la ida Esto es increíble, macho ¿Por qué vas a por mí, tío? Déjame en paz Déjame vivir Es que loco Bueno, pues la verdad es que Tenía ganas ya de empezar a subir vídeos de este tipo Así, instancias y demás He creado hasta una lista de reproducciones y todo Porque tengo pensado subir No uno Ni dos Ni tres Sino Subir todos los Todas las instancias que tiene este juego Básicamente Creo que ya tengo tres o cuatro Pero no las tengo metidas en la lista En la lista solo tengo la de Trigon Y supongo que subiré esta también Manda guantes Vale, vamos a esperar un poquito Chiquitín ¡Ech! Quieto A ver Vamos a dejar que recuperemos un poquito A ver, manda unos guantes Que estas son de daño Vale, tengo aquí la armadura de daño Esta es la de daño mía Entonces Vamos a ver si Es mejor los guantes Son iguales Lo único que no tengo son guantes Pues dejo estos mismos Y estos me los pongo para coger la Ahí Bueno, ahí Chicos, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Todavía no Hay que ir Despacito Monedas Mirad lo que me queda ya Tengo 50 marcas de realidad Y tengo que llegar a 55 Para coger el casco Tengo unas ganas increíbles Chicos ¿Por qué vas tú solo? A ver Tengo unas ganas increíbles De cogerme El casco ya Y No sé si Bueno, supongo que me lo pondré Pero claro No tendré ningún Esobite metido Entonces Supongo que tendré que Hacer Pues recuperación De Esobite De la otra armadura Que tenga Y a partir de ahí Pues a partir de ahí Ponesela a la nueva Que la Que compre, claro Son muchos, eh Son muchos bichos, tú Muchos bichos Muchos Esta es un poquito larga Yo creo que nos llevará Una media hora Más o menos No lo sé Pero supongo que lo haré Todo en el mismo vídeo Venga De uno en uno Me lo pasas acá Tío, en serio Ah, que te has puesto de daño Ah, vale, vale Esto es otra cosa Pues vamos a meterle caña Hombre Si te has metido de daño Venga, vamos Tú Ven aquí Así, esto hay que sacarlos Poco a poco Porque como intentes Meterte Eh Lo que es A saco Vale Contra todos Estás más muerto que vivo ¿Vale? Despacito ahí La cosa ¿No ves? Ya empiezan a venir algunos Solos Ahí Chicos, déjame en paz Desbarata El ritual De envidia Ahí No, 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 no No Quieto, parado Quieto, parado Que se nos meten todos Y ahí ya sé que estamos jodidos ¿Eh? ¿Cómo entran todos a la vez? No hay quien nos saque Bueno, también comentaros Que este fin de haré Un directo Supongo Eh Estarán Pues los que siempre hago directos Con ellos Ah, mira Se Se divide el daño ¿Seréis cabrones? Eh Entonces Lo haré Según Sea Bueno, según Trabajo o no trabaje Si trabajo Pues lo haremos un día Si no trabajo Lo haremos el sábado A mediodía Y demás Pero bueno Ya lo comentaré Por Twitter Siempre lo comento Por Twitter Pues un poquito antes De empezar un Un directo Básicamente Para que podáis estar Los mayores Pues el mayor número posible De gente Y que podáis disfrutarlo Ya sé que lo podéis subir Bueno, que lo podéis ver Luego en Youtube Pero Siempre mola más Verlo en directo ¡Claro! Muere, muere Chicos Toma eso Me lo he cargado yo, eh Así que cuidadito ¿Dónde vas? ¿A por el barril? No hay barril, ¿no? Sí, sí Espero No te preocupes Que yo no soy como los demás Yo sé cuándo hay que esperar Y tú eres el daño, ¿no? Pues cuando tú ataques Será lo correcto Vale Esto no sé si lo he comentado Anteriormente Todo este Este lado de aquí Será armadura JVJ Bueno, es Armadura JVJ Toda Y de aquí Es armadura JVE Pero de daño Y luego aquí tengo anillos Armas Caras Tengo un poquito de todo ahí Venga, ahí Poquito a poco Ahí la verdad es que hago poco daño Porque tengo una fuerza Bastante Nula Por lo que es la armadura que tengo Básicamente Si tu es una armadura con más fuerza Que es el daño que proporciona mis poderes Haría mucho más daño Del que hago Evidentemente Porque lo tengo todo puesto a restauración Eso va a ir Armadura Esto es restauración No está puesto nada en fuerza Entonces si fuese al contrario Sería otra cosa Ahí ya podría haber Podría hacer mucho más daño Cuidadito, chico Cuidadito No te metas a saco Que no quiero echar super canas todavía Ahí despacito Que vayan viniendo despacito Los bichos La verdad es que mola esto Que flipa Porque los tiras a todos ¿Eh? Siempre Bueno, no siempre Pero ¿Lo ves? Los empujas A lo mejor si tienen mucho dominio No, pero Estos bichos que son pequeñitos Y demás Todos Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ahí No sé si lo habéis escuchado Supongo que sí Porque tenéis unos Oídos Dios He tocado toda la línea Mierda Venga Venga, vamos A saco, a saco Ahí Lo que mola Este poder Que tira a todos al suelo Macho Es increíble Yo creo que es por el celestial ¿Eh? Y a este le voy a meter Un Mandolazo A tomar por culo Quita, hombre De aquí Hombre, ya No, pues la verdad Es que mola mazo La distancia esta, ¿eh? Mirad Qué cosas Mónitas Mola Está entretenida Dejar a mi chico Hombre Vale, meto yo también Más protección y todo Cómo me mola, macho Este poder Ya lo dije Pero lo digo otra vez Empecé diciendo Vaya mierda de poder He perdido 20 euros Aquí cambiándome de poder Comprándome legendario Haciendo de todo Pero la verdad Me estoy yendo bastante contento De este poder Es algo que digo Joder Cada vez me gusta más ¿Vale? Es como No sé deciros ahora mismo ¿Vale? Es como la cerveza Igual Al principio no te gusta Pero La pruebas otra vez La pruebas otra vez Y al final No sé La coges el gustillo Destruye el premio Venga Vamos a destruirlo Mira ahí 300 200 Venga Pues así Rapidito No es mal que te has puesto daño Tío Porque si no te llegas A poner daño Estamos Jodidísimos ¿Vale? Cibord ¿Este quién es? El cuatro ojos Chicos Venga Ahí ya saco A los dos Cómo me mola Ese poder El del cuadrado Chicos Es algo impresionante Impresionante ¡Ja, ja, ja! ¡Muy rico! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ey! 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 ¡Que se hace una bola y todo! Vea chicos Te defiendo ahí Con una bolita Que vamos Ni en los mejores momentos Vas a estar Ya te lo han quitado, chico Este es fácil, ¿no? El cibor Vamos, amigo Amigo, amigo, amigo Toma eso Vale, me quedo sin manaya Voy a ponerme una poción de estas Por si acaso Por si la siguiente pelea Empiezo directamente Venga, vamos Anda, mira Cinturón de caparrazón de manía ¡Cleve, eh! ¡Joder, hermana! ¿Qué pudo veras esta, joder? ¡Ay! Los cálicos electrónicos Venga, vamos ¡El premio! ¡Quiero el premio! ¡El premio! ¡El premio es mío! ¡Joder! Lo quiero yo Quiero mi premio Jeje, jeje Y estás ahí Dándole hostias a un bidón de De aceite corrosivo Tú ahí Cuanto reviente Vas a morir ¿Eh? Quiero mi premio De aceite corrosivo Vale Seis oleadas Perfecto Muy rico Pues nada A matarlos Sí, pero es que después de esto Hay otro tío todavía Macho, es increíble Lo voy a subir entero, eh Me da igual si es Cuarenta minutos Ochenta O dos horas Así que Bueno El primero por lo menos Es que la del trigon Como ya la empecé Yo entro ahí Dio, joder Que de silencio No hay nadie aquí luchando Ni nada Y es que era una partida Empezaba, macho Me queda así como diciendo Eh Pues muy bien Me parece correctísimo Vamos Quieto, quieto, quieto Joder, macho Os ponéis nerviosos rápido ¿Eh? Os ponéis nerviosos rápido ¿Me puedes dejar un poquito o no? Venga, ahí, toma Espérate Voy a darte con esto, hombre Así Y ahora el combo El combo definitivo Toma ya Pumba Me llaman El abrecranios Y mira Ven aquí, hombre Ahí Juego el que no coge el punto Eh Que ha hecho un teletransportido He tomado una poción Porque me da que a las seis oleadas Si sigo así No llego No llego ni de coña Vamos Así te lo digo Venga Tiraos al suelo Ahí, ahí, ahí Caeros al suelo Hombrecillos del señor Como dirían Como dirían Nuestros amigos Venga, muere Muere Desde este ángulo Desde este ángulo Bueno para los dos, ¿no? No Mira que no De suelto aquí todos los poderes Y marchando Marchando y con el mazo anda ¡Claro! Hermano Vamos, amigo Amigo ¿Quieres ser mi amigo? Ahí va Muy rico, ¿no? Este tío Que le pasa A ver Que quiere que le untemos Un poquito el morro, ¿no? Por lo que parece ¡Claro! Ay, 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 ay Va, y yo sigo con el combo ¡Vamos, vamos! Así Vamos los dos a por el mismo Que así será mucho más rápido Y mejor Vale, perfecto No falta uno, venga A por este mismo Ahí, ahí, ahí No le dejes ni respirar Madre mía Qué mando le tengo Qué mando le tengo, por favor Increíble ¿Qué va ese tío de atrás? Vamos ya 10.000 de vida Así Sin curación crítica Curación trica Serían ahí 2.200 Más o menos Venga, vamos a atacar esto ¡Ahí va! Hostia, si haces teletransportos y todo Qué boca más fea tiene, chico Vale, hay que separarse de este tío Suelta unas cosas verdes Yo creo Míralo Eso verde Quítate ¡Uf! Hay que Hay que Esquivarlas, ¿vale? Pero ese tío yo creo que no sabe muy bien Lo que tiene que hacer No entiendo Es la primera vez que juegas Chiquitín o qué Hay que estar mirando siempre a las bolas Trongo Pero vale, yo te doy vida Venga, haré lo que pueda Esto es lo bueno de este jugador ¡Ay! Me voy a pegar la bola Que doy vida también a los A los bichitos, ¿no? A los... ¿Cómo se llaman? Sí, al tío este Que está aquí con... Con el Menda No sé cómo se llama ahora mismo O sea Anda, mira Perfecto Vamos a recoger maná Ahí Madre Que esto no se ha dado Por favor Derrota a Jesse Como odio las bolas esas Perdiste, por Dios Ahí va, ahí va, ahí va Vale, esa supercarga Me gusta un poquito más Yo creo Esta supercarga Quítate de ahí, hombre Joder, macho Qué lento eres Por Dios Venga, vamos Me he quedado ya sin... Sin maná Tío Es increíble Lo que gasta este tío Uf Me he maquillado La protección esta de... Vale Perfecto Peto de mañana De luchador Completa Duva arena No sé qué Sin que te derroten ¡Alta! ¡Llea! Sin que te derroten Me han derrotado Pues hasta Soy el puto Bravius Bueno, esto es lo que me han dado ¿No? Pecho 83 Y 83 Es la misma Bueno, me lo voy a poner Solo por tener el estilo Y poco más Ah, hostia Que todavía queda otro Enfrétate a James El hijo de Trigon En la codicia de la sala VIP ¿Y esto? Hostia Venga, vamos Vamos ¿Es aquí dentro? No había jugado, eh Mira que había jugado el otro Pero aquí no había llegado No sé por qué No me digas por qué Pero no había llegado hasta aquí James Pero qué mal está hecho eso Trongo Lo que han hecho es copiar Los ojos de abajo Y ponerlos arriba Tío ¿En serio? ¿No eres un poquito más No sé Lo que sé Ponle otra cosa Ponle un ojo Pero no copias Lo de abajo Lo pegues arriba Y encima Con la misma forma Lo único más pequeño Macho Vaya tela, drongo Qué gente Esto es del Death Universe Que poco le gusta currar Tío Con todo el dinero Que se estarán llevando Venga, vamos Ahí Joder Pues no había visto yo Esta zona todavía No me digas por qué Eh, que ha salido un tío Un ilusionista Ven aquí Te voy a dar caña Tú eres mío Tú pesas poco ¿Vale? Si pesas poco Te reviento ¿Vale? ¿O no? Le ha dado Madre mía Cómo me gusta Cuando hago ese combo ahí De poderes Intergalácticos Joder Nos tiran los dos ¿En serio? Vaya tela Venga, ahí vamos Espadazo Eh, pero ¿Qué hace? Se ha convertido En una bola de fuego Bueno, hay que Hay que matar A los ilusionistas Yo creo ¿No? Sí, míralo Cabrón Cabrón Nos dan el aire y todo Joder Tengo los botones ya Que van a salir fuego De tanto botón Vamos ¿Dónde está? ¿Me han dado algo? No me han dado ni una puta mierda ¡Bien! ¡Bien! Dos marcas de triunfo ¡Bien! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Bueno chicos Pues esto ha sido todo por hoy Yo creo Efectivamente Aquí vamos a dejar El... Lo que es el... El episodio Bueno La instancia Aquí viendo los cuadritos Han durado 30 minutos No ha durado Tampoco Mucho Esperaba más Pero bueno Esto ha sido todo por hoy A la siguiente instancia Vosotros diréis ¿Cuál voy a subir? ¿Vale? Subió ya dos por mi cuenta Ahora Decidís vosotros Los que Veis los vídeos Los que decidís Qué instancia Será la siguiente ¿Vale? En ese caso Será la más votada O La más comentada Comentadlo en los... En el comentario este De este vídeo En la parte de abajo O cualquier comentario De igual Donde queráis Yo siempre los voy a ver Voy a contestar A todos los que pueda Y nada chicos Espero Veros en el siguiente vídeo Así que nada Chao